Hola, me llamo Juan Tejero Aral, de la Biasa de Cuarto A. Hoy os voy a explicar la evolución de la videoconsola. Es un sistema electrónico de entretenimiento que podemos tener en casa y hay diferentes formas de poder tener videojuegos. Pueden estar en cartuchos, en discos o en tarjetas de memoria. También tienen diferentes tamaños. Pueden ser como, por ejemplo, la Wii, que tienes que enchufar a la teléfono para jugar, o como la Nintendo Switch, que ya tiene su propia pantalla. Ahora nos vamos a ir a la clasificación de las videoconsoles. La clasificación defiende del tipo de lanzamiento que tenga la cosona. Normalmente son de 5 a 6 años o de la tecnología que tengan en ese momento. Ahora mismo ya hay otra generación. Y ya, ya, hombre, vamos por la otra generación. La primera videoconsola la creó Ralph Baer, que se llamaba Magnavox Odyssey. Bueno, por último os voy a enseñar las consolas que yo tengo. Tengo la Nintendo Switch, la Wii, tengo la Super Nintendo, también tengo esta Game Boy y, por último, mi favorita, esta que es una Raspberry. A los mayores la podéis comprar porque tiene todos los juegos retro, antiguos, todos los clásicos, los tiene aquí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!